José María Morelos custodiaba a los diputados del Congreso de Chilpancingo en su traslado a la ciudad de Tehuacán. Las tropas serrealistas le seguían el paso, pero celoso de su deber no atendió los riesgos y fue capturado en Temalac, hoy Estado de Guerrero, el 5 de noviembre de 1815. A la Ciudad de México llegó encadenado la madrugada del 22, y de inmediato lo condujeron a las celdas del Santo Oficio, en la Plaza de Santo Domingo. Cuando el virrey Félix María Calleja supo que el mayor de los caudillos estaba preso, ordenó que el juicio iniciara sin demora, porque... No necesita por sus notorios crímenes y atrocidades, constantes en los papeles públicos, más que la notoriedad misma de sus delitos, y el hecho de haber sido cogido con las armas en la mano, para sufrir por la jurisdicción militar la pena la que es agredida. El proceso de la jurisdicción unida de los poderes secular y eclesiástico inició con el interrogatorio preliminar y las declaraciones de Morelos. El tribunal lo acusó de hereje, renegado de Dios, traidor al rey y al papa. Los cargos más graves eran por alta traición, toda vez que se había revelado contra su rey y señor natural, don Fernando VII, y más aún por haber incitado el levantamiento de pueblos en distintas provincias. José María Quínez, su defensor de oficio, tuvo apenas tres horas para examinar las actas, conversar con Morelos y redactar la defensa. Era desde luego un juicio con veredicto adelantado. El lunes 27 de noviembre, a las 9 y media de la mañana, tuvo lugar el auto de fe en la sala de audiencias del Palacio de la Inquisición. Asistieron más de 500 personas, entre autoridades religiosas, políticas y militares. Después de oficiar la misa y escuchar la relación del proceso, inició el auto de fe y la degradación sacerdotal de José María Morelos. El reo quedó frente al tribunal y se le ordenó arrodillarse. Mientras se escuchaba en coro el salmo, apiádate de mí. A cada versículo, dos sacerdotes agitaban manojos de varas sobre su espalda, en ademán de azotarlo. Después se leyó la sentencia, a semejanza de Miguel Hidalgo. El tribunal consideró que Morelos era indigno del ministerio, con el que la iglesia lo había consagrado. Apartamos de ti la facultad de ofrecer el sacrificio a Dios y de celebrar misa. Aquel acto devastó a Morelos, quien no obstante estaba consciente de su ambigua condición de sacerdote y militar. Era fiel a su religión, pero también al reclamo de su nueva patria. La degradación sacerdotal concluyó, y Morelos pasaría a manos de la justicia militar para ser sometido al juicio correspondiente. Se le acusó de ordenar el fusilamiento de cientos de oficiales del ejército realista sin juicio previo. Morelos aceptó la responsabilidad, pero declaró que siempre había sometido su criterio a los códigos militares en tiempos de guerra. Asimismo escuchó el cargo y admitió haber acuñado monedas en nombre de la nación mexicana, pero afirmó que nunca había dispuesto de ellas para su beneficio personal. El 20 de diciembre, el virrey Félix María Calleja ratificó la pena capital contra Morelos. Sin embargo, las autoridades virreinales temieron que se desatara un motín, y por ello lo trasladaron fuera de la ciudad, a San Cristóbal Ecatepec. Iba en coche cerrado, pero al pasar por el santuario de Guadalupe, Morelos solicitó permiso para arrodillarse y elevar una oración por los singulares, especiales e innumerables favores que debemos a María Santísima de Guadalupe, patrona, defensora y emperatriz de este reino. Cerca del pocito tomaron el desayuno y después siguieron a Ecatepec. En el patio de la antigua casa de los virreyes se iba a realizar la ejecución. En un cuarto donde se guardaba la paja, le sirvieron de comer un caldo de garbanzos. Morelos lo tomó con apetito y fumó su acostumbrado puro. Prevenido del momento fatal, se confesó y rezó los salmos penitenciales. No quería que le vendaran los ojos, pero al final él mismo lo hizo. Arrastrando sus cadenas y atados los brazos, llegó al lugar donde le mandaron que se encara. Dos descargas, de cuatro cada una, y un grito de dolor. Se extinguió la vida de un ciervo y de un caudillo. Las autoridades virreinales creyeron que con ello cesarían los movimientos rebeldes. Pero al contrario, hubo hombres que mantuvieron en pie de guerra su voluntad y sus convicciones, hasta que vieron consumada la independencia en 1821. 200 años de ser orgullosamente mexicano. Gobierno federal.